Bienvenidos a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers, en español. Madre mía, madre mía, los Lakers renacen, los Lakers renacen, el mejor partido del año. Y ojo, bombazo y sorpresa, dentro intro. ¡Vamos! 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 ¿Cómo va esa temperatura? Infectados hasta fiebre amarilla, que no tiene cura, y tampoco, y hoy más que nunca, uno, dos, tres... ¡La queremos! ¡Bienvenidos a tu canal de Lakers, en español! ¡Bienvenidos a tu canal de NBA, en español! ¡A la habla Adrián Rodríguez, aquí en nada está conmigo, Pizzo Ruas! ¡Madre mía, cómo estamos, qué hype llevamos! Sí, 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 escucha, escucha, Malik Monk es una locura. Tribor Ariza es un factor X. Stanley Johnson es un factor X. LeBron James es LeBron James, porque sigue siendo el rey. ¡Qué locura de mes de LeBron James! Espectacular, histórico y todo lo que queráis. Pero los jugadores de rol están dando la vuelta a todo esto. Y también Westbrook, intentando ser un jugador más de rol y con mucho menos protagonismo. Vamos a hablar de todo esto, pero ojo, porque en este vídeo no solo vamos a hablar de la victoria, el mejor partido de Los Ángeles, que es esta temporada, contra Atlanta Hawks. No, no solo eso. Vamos a hablar de regresos. Vamos a hablar de que ya están aquí, de que ya están aquí, que están muy cerca. Kedrick Nunn y Anthony Davis. Y cuando estén esos dos, yo ya creo que nos vamos a subir todos al barco. Esto puede funcionar, te vamos a dar todas las claves. Pero antes os tengo que pedir que os unáis, que os suscribáis a esta, a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo. Por favor, si no lo era estos días atrás, ahora sí es el momento. Por favor, hoy es el día del hype. Hoy es el día de los likes. Hoy es el día de los comentarios abajo. Hoy es el día de que los Lakers, por fin esta temporada, os asomen un poquito. Hinchen el pecho, suban la cabeza. Siempre lo hacemos, pero hoy más todavía. Así que dale al botón suscribirse ya de una vez. Oye, Twitter, Instagram, arroba la fiebre Lakers. También os digo que está muy interesante también seguirnos en nuestras redes sociales. Con todo esto ya directamente nos vamos con Pichu, que hoy Pichu está fulgurante. Señores, claro que sí, señores. Claro que sí. La mejor victoria por el momento, te quiero decir. Por el momento. Porque he visto tweets en Twitter donde ya empezamos con el miedo. La gente empieza a tener miedo. Y solo ha sido un partido genial contra Atlanta Hawks de los Ángeles Lakers. Pero sí, se intuye, se ve las sensaciones, los secundarios. Y aún no tenemos a Kendrick Nam y a Anthony Davis, que venimos aquí en este vídeo a avisar que está muy cerquita. Ya se lo anuncia claramente LeBron James. Pero antes de todo esto, voy a sacar mi taza. Fíjate, esta es mi taza, una de mis tazas de los Ángeles Lakers. Mientras yo bebo, os pido, por favor, que reventéis el botón de me gustas. Y el botón, por Dios, los 30-35% que no estáis suscritos. Venga a reventar el botón de suscripciones, señores. Mientras yo bebo, porque hoy es el día. El primer gran partido de Lakers a reventar me gustas, ya a reventar suscripciones. Por Dios, venga, vamos a ver. Venga, tú bebe ahí. Bueno, si queréis, yo mientras os voy relatando las estadísticas del partido, porque es que da angustito. O sea, da angustito. Los Ángeles Lakers 134, Atlanta Hawks 118. Partidazo, partidazo. Y mira que LeBron empezó así como, bueno, últimamente LeBron está dosificándose en los primeros cuartos. Y luego llega el último cuarto y ¡pim! ¿Eh? Como debe de ser, ¿eh? Como debe de ser. Ojo, Malik Monk. Lo de Malik Monk anoche ya fue un espectáculo. 21 puntos al descanso. No se hartaba de meter triples de todos los colores. Es que cada vez que recibía metía hasta desde 8, 9 y 10 metros. ¡Qué auténtica barbaridad de partido! 29 puntos en 35 minutos. Cada vez coge más protagonismo Malik Monk en estos Los Ángeles Lakers. Ojo, LeBron James con esos 32 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes. Y luego, pues, hay que hablar sobre todo, ¿no? De dos jugadores, tres jugadores que fueron muy importantes, ¿no? Esos 21 puntos de Ebrey Bradley que nos recuerda al mejor Ebrey Bradley del año del anillo. ¿Eh? Del año que no fue él a la burbuja, pero esa temporada regular era así. Esos 21 puntos y 6 rebotes metiendo triples. Defendiendo bien a Trey Young muchas posesiones. Ese Ebrey Bradley que tanto nos gusta. Celebrando que se queda con Los Ángeles Lakers. Y luego esos 21 puntos. Por fin Pichurruas con un matazo. Un matazo hasta LeBron en el banquillo. Bueno, bueno. ¡Qué embate! De T.A. Sí, talento natural. Tremendo talent. Horton Tucker. Otro día más. ¡Oh! Ejo, Pichu, ¿eh? Ya lleva dos, ¿eh? Ya lleva dos partidos consecutivos. Ya está pillando carrerilla también talent. Horton Tucker con 21 puntitos anoche. Y luego Carmelo. Anoche fue uno de esos días en los que Carmelo Caramelo, ¿eh? Pues fue sweet, ¿eh? Fue muy dulce, ¿eh? Con esos 17 puntos y metiendo los triples cada vez que recibía. Pichu, me gustan mucho estos Lakers. No solo por ellos, sino también por dos jugadores que a lo mejor en cuanto a estadísticas. O sea, tres puntos, tal, ningún punto, tal. Pero a mí esos 20 minutos de Stanley Johnson y esos 12 minutos, poco a poco, ¿eh? Poco a poco. De Trevor Ariza. Pichu, ¿qué quieres que te diga? Pero son dos jugadores fundamentales. Factor X en cuanto a la defensa de los Lakers. Si Ebrey Braley está activo, si Stanley Johnson está activo, si Trevor Ariza tiene esa envergadura y está activo en defensa, al final contagian a los Westbrooks, a los Carmelos, a los Lebrones y a todo el mundo, ¿no? De la plantilla. Y esto empieza a mejorar muy mucho en defensa. Ya no te digo al nivel que teníamos antes, estos años atrás, pero al menos no somos ahí un coladero, ¿no? Y en ataque, Pichu. Hoy vamos a hablar muy, muy, muy mucho de ese cinco abiertos, pero vamos a hablar después. Primero, Pichu, ya vamos directamente con Lebron James, ¿no? Tengo a Lebron James que es el jefe aquí, el jefe, es nuestro padre, Lebron, por Dios. Ojo, declaraciones de Lebron James. Vamos a ver las cuatro declaraciones más importantes en rueda de prensa de un Lebron James muy concentrado, también muy feliz. Escuchemos muy mucho lo que nos tiene que decir y, sobre todo, primer mensaje, ¿no? No, porque a Lebron James no se le escapa nada, porque la fiebre amarilla ayer trajo un vídeo donde empezaban los rumores sobre Malik Monk. Sí, rumores. Y no te has enterado todavía, hay gente que no se habrá enterado todavía porque no se ha visto el vídeo, claro, no está sufrita, pues no se entera. La gente estará diciendo, ¿cómo? ¿Traspaso Malik Monk? Sí, sí, Blichy Repor ayer jugaba con eso y muy probablemente es que los Lakers levantaron el teléfono y dijeron, todos son transferibles, incluso Malik Monk. Precisamente por eso, en un excelente partido de Malik Monk, como decía Adrián antes, quiso estar aquí. Lebron James quiso apoyar a este chico y, sobre todo, dijo Lebron James, vamos, yo es que a Malik Monk lo sigo de toda la vida, escúchalo. Hasta ahí, defensa, defensa clarísima de Lebron James sobre Malik Monk, diciendo, vamos, lo sigo yo de toda la vida, sabía perfectamente que podía dar esto y lo sorprendente es que la gente no llamaba por Malik Monk. Tranquilos, que Lebron James, bueno, al final había lista, Lebron James, Jason Kike también sabía. José, guerra abierta en el vestuario de Los Ángeles League, que es quien ha traído, para ponerse el pin y la chapa, quien ha traído a Malik Monk, ¿no? Por el momento sabemos que Fran Bogle ha dicho una vez que ha sido él y, sin embargo, Lebron ya es la segunda vez que lo dice. Ya van dos, ya van dos, ¿no? Dice Lebron, aquí ole mis huevos, soy yo. Claro, muy importante la de hoy, porque simplemente 24 horas después, cuando, claramente, Malik Monk sabe perfectamente, que sale el rumor en Bleacher Report, que sabe perfectamente, Malik Monk, que Bleacher Report ha cuestionado que pueda seguir, incluso ha cuestionado que pueda salir en traspaso, demuestra esto Malik Monk y, sobre todo, aquí aprovecha Lebron para volverlo a defender. Yo, aquí, claro, se puede abrir una cuestión sobre Malik Monk, ¿no? Porque, acuérdate, Pichu, que en el vídeo de ayer, en ese artículo, era Malik Monk o cualquiera, porque decía, aquí, menos Anthony Davis, ojo, ¿eh? Ojo, atentos a lo que voy a decir, que era lo que decía Bleacher Report y Jake Fischer, menos Anthony Davis y Lebron James, todos los Ángeles Lakers deberían de tener miedo de ser traspasados, todos, todos los jugadores, da igual, ¿eh? Westbrook también, todos, menos Davis y Lebron. Esto que quede claro y grabado a fuego, ¿no? Entonces, claro, al final, Malik Monk, ¿no? Salía Malik Monk como nombre, los únicos nombres que salían eran Talen Horton Tucker y Malik Monk, ¿no? Ya no que entrinan en ese artículo, ¿no? Entonces, Pichu, claro, aquí la gran pregunta que nos podemos hacer con Malik Monk es, ¿lo preferimos traspasar ahora en un paquete que nos guste por Jeremy Grant o el que sea, ¿vale? Imaginaos que es Jeremy Grant, ¿no? ¿Preferimos a Jeremy Grant por este año y el que viene, ¿no? Y ya tenerlo aquí a Jeremy Grant o preferimos quedarnos con Talen y preferimos quedarnos con Monk hasta final de temporada, esta temporada? ¿Qué nos viene mejor? Porque Monk la próxima temporada no va a ser de Los Ángeles Lakers en un alto grado de porcentaje, ya veremos, pero va a renovar, si renova es por un pastizal, ya lo digo yo, no va a ser por el mínimo. Entonces, ¿qué quieres Malik Monk unos meses ahora? Que yo me lo quedo, ¿eh? Yo soy de los que piensa que no tenemos que hacer traspaso ninguno, no tenemos que hacer nada, nos quedamos como estamos. Yo creo que este equipo puede funcionar con lo que tiene, puede. Bueno, 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 yo creo que lo que es más probable es salir de dos, tres jugadores. Bueno, sí, no, no, de André Jordan, eso seguro, pero digo los grandes. Y rellenar con más defensa. Claro, claro, eso es, pero no daría el salto de traspasar a Talen, yo no lo haría, ni a Nan, yo no lo haría, ni a, ni siquiera a Monk, que no. Eso sí, lo de André Jordan y que hay Benmore, y te traes a algún jugador más defensivo, perfecto, pero un traspaso de esas manitudes, ¿no? Por Jeremy Granol, tal, yo no, y más bien lo he visto, Pichu, y por dónde estamos yendo, que ahora vamos a hablar de ello, sobre el tema del 5 abierto y la defensa. Yo creo que este equipo puede funcionar, de verdad lo creo. Aquí solo hay una solución, vamos a escuchar más sobre el propio LeBron James, ahora va a hablar de lo bien que se siente como center, y por qué los Lakers juegan tan bien cuando LeBron James está en center, es lo que vamos a escuchar. Antes, la solución con Malik Monk. La solución con Malik Monk, sí que os lo puedo decir, es que los medios de Los Ángeles ya están suponiendo lo que pueda pasar en verano con Malik Monk. Uy, sí, cuéntame. La solución es la mid-level, vamos, a top con Malik Monk. Eso le va a dar 6 millones a Malik Monk. Ahora, la duda está clara, ¿Malik Monk va a acogerse a 6 millones o no? También, hay que decirlo, Kendrick Nan, el año pasado, justamente este verano, se ha acogido a dos años con esa mid-level. Sí, pero es opción de jugador, eh, cuidado. Hay que tener mucho cuidado con Malik Monk y con Kendrick Nan porque podemos retenerlos, podríamos retenerlos porque además creo que tenemos los derechos verdes de Kendrick Nan, así que podemos pasarnos del impuesto de lujo y de todo lo que queráis y del salario y ofrecerle un contrato a Nan nuevo, eh. Puede aceptar los 5 que ya tiene para la temporada que viene porque es opción de jugador, pero si quiere un poquito más, nosotros se lo podemos dar sin que influya en nuestro salario. ¿Me explico, no? Lo tenemos ahí agarrado. Entonces creo que Monk, perdón, Nan se podría quedar. Ahora, el tema de Monk, pues sería eso, acogérsela a mid-level, no tenemos más. Sí, yo creo que al final se puede quedar Nan e incluso a la vez también se puede llegar a quedar. Se podrían quedar los dos, sí, sí. Pero todo va a depender del resultado final, ¿no? De la solución final. Eso es decir, del rol que tengan, claro, de muchas cosas. Sí, pero sobre todo la solución final al final de la temporada. Si al final conseguimos el anillo, si al final llegamos a unas finales, si nos plantamos en finales de conferencia. Y se sienten importantes, claro, se van a quedar. Efectivamente, muy probablemente con 2000 level ahí, ¿no? Por un lado, esa que tenemos, ¿no? La opción 1, ¿no? Opción segundo año de Kendrick Nan se quedaría ahí. Si al final ganas un anillo, llegas a unas finales y Malik Monk muy probablemente lo mismo. Venga, vamos con la siguiente declaración. Declaración importante del señor LeBron James. Aquí nos va a hablar LeBron James porque este equipo juega tan bien al baloncesto cuando LeBron es el center. Lo escuchamos. Claro, claro, LeBron, claro. Porque tengo la capacidad de pick and roll. Tengo la capacidad de pick and pop. Tengo la capacidad de, cuando he set up pick and roll, de poder obtener el balón y hacer plays de eso. No solo para mí, sino para mis compañeros. Y nuestra ofensa ha funcionado bastante bien conmigo en esa posición. Así que, como dije, coach, es bueno saber que tenemos algo que sabemos que podemos ir a durante el curso de la temporada y durante el curso de la temporada. Ahí está. Yo lo tengo muy claro. Yo esto, Pichu, lo llevo diciendo un tiempo largo. Y no solo aquí, también en mi canal, con vídeos exclusivos, con la pizarra. Y no la voy a sacar porque no hace falta. Creo que se explica otra vez muy bien. Tú ya lo entendiste en tu día, Pichu. Y yo creo que la gente lo sabe. Lo de cinco abiertos con LeBron de pivot funciona en ataque. En defensa a lo mejor no funciona tanto cuando son un equipo que tiene pivots, como por ejemplo Memphis Rearles, ¿no? Que tiene a Steven Adams y tiene a Jaren Jackson Jr. Joder, son dos torres. Es que es muy complicado que LeBron pueda con ellos dos, ¿no? Pero contra equipos que además son la mayoría de equipos de la liga, la mayoría de equipos de la liga no tienen dos torres. Tienen una, ¿no? Entonces, al final, LeBron te puede hacer las de Draymond Green. Y me lo vais a entender muy fácilmente. Llevamos viendo a Draymond Green jugando de cinco muchos años, ¿no? Pues al final, LeBron te puede hacer las de Draymond Green. No es ya ese jugador defensivo como puede ser ahora mismo Draymond Green, que para mí es el mejor defensor de la NBA ahora mismo. Pero sí que te puede hacer ese rol, ¿no? Un tiempo, ojo, no todo el partido. Que Draymond lo hace prácticamente todo el partido. Pero un ratito, un rato, está demostrando LeBron James que está haciendo partidos enteros. ¿Por qué no lo va a hacer un ratito cuando vuelva Anthony Davis? Se está preparando y se está cociendo pizurruas lo que yo dije de, vuelvo a repetir, Anthony Davis de cinco, LeBron James de cuatro, Trevor Ariza de tres, méteme a Kendrick Nant, méteme al que quieras, a Monk, al que quieras ahí de dos, y luego me metes a Russell Westbrook. Y a partir de ahí a jugar y a campeonar. Porque es que es lo que ha dicho LeBron, dice, dice, creo que, ¿no? Dice yo que sí, que sí, LeBron, claro que sí, creas más espacio. Puedes poner los bloqueos para adentro y puedes poner los bloqueos para el pick and pop, para afuera, para tu triple, que vimos varios, por cierto, así, de LeBron James. Sacas a Capella, ¿eh? O incluso Carmelo, le vimos a Carmelo en el partido de Pichu, incluso Carmelo con Capella en esos emparejamientos, claro, le sacas. Si sacas a Capella de la zona, tienes más hueco. Para esas penetraciones de Tannen Horton Tucker, para esas penetraciones de Russell Westbrook, que se va a ver mucho más beneficiado, si no tiene la pelota y si cuando tiene la pelota, pues tiene hueco en la zona. Yo te lo dije, Pichu, de Andrés Jordan hay que sacarlo de ahí y de hoy jugar hay que sacarlo de ahí. Tenemos que jugar abiertos. Con LeBron, con Davis, con el que quieras, pero abiertos, por favor. Sí, aquí hay una situación, ¿no? Lo hemos vivido durante este partido, donde de repente nos encontrábamos, hubo una unidad, ¿eh? Y que era justamente la unidad, justamente la unidad de esta jugada, la jugada de Tannen Horton Tucker. Fijaros los tipos que están en esa jugada. Al final está Trevor Ariza, al final está Carmelo Anthony. Trevor Ariza y Carmelo Anthony eran los más altos del lugar, ¿no? Al final, cualquiera de esos dos estaba funcionando como center. Oye, falso center totalmente. Los Lakers no jugaban con jugadores interiores, pero el que hacía el trabajo, sorprendentemente, trabajo sucio y trabajo de reajustar absolutamente tremendo. Y, vamos, le hemos dado cera a todos, ¿eh? Nos hemos cargado a Vogel mil veces, pero el trabajo de ajuste y reajuste y convencimiento sobre Russell Westbrook, eso va a ser la obra maestra, eso va a ser la obra maestra de Frank Vogel en su carrera, si lo consigue al final. Totalmente. Pero en este partido se vio Carmelo Anthony por fuera, Trevor Ariza por fuera, y el que hacía el trabajo sucio, el que iba fuerte al rebote, el que se iba a pelear con los otros centes que le quitaban ocho cuerpos, que parecían berragones, que aparecía allí el niño pequeño, era Russell Westbrook peleando por los ofensivos, metiendo el físico que tiene por tentoso. Lo está reajustando Frank Vogel, lo que es mejor. Westbrook está comprando el reajuste a Frank Vogel. Claro, Pichu, porque al final, si tú no tienes un pivot que puede ir a por el rebote ofensivo, si estás jugando con Carmelo Anthony de pivot y con la trebaliza de cuatro, al final tienes que tener a un par de jugadores físicos que puedan cargar el rebote. O sea, tienes que decirle, Westbrook, no tenemos pivot, tienes que ir a por el rebote. Lo mismo con Stanley Johnson, cuidado, que también se cazó alguno que otro. Entonces, tienes que tener ese rol. Y cuando no tengamos en pista a Doi Howard o Anthony de visitar, tienes que ir a por eso. ¿Os acordáis de los Houston Rockets del Small Bowl? Todo el mundo se acuerda de que dieron a Capella y al final jugaban con Covington y ahí de pivot, ¿no? Y ya está. Puede ser algo parecido lo que podamos hacer nosotros con la gran diferencia de que nosotros, ellos no lo tenían, nosotros sí tenemos a esos pivots. Lo que pasa es que están en el banquillo. O sea, nosotros sí tenemos a Doi Howard. Nosotros sí tenemos de momento a DeAndre Jordan. Si queremos, podemos poner ahí tres torres y jugando con Anthony Davis de tres. O sea, tenemos todas esas herramientas. Ahora bien, nos compensa jugar así. Jugamos así. Nos compensa jugar así. Claro, claro, claro. Aquí hay un problema y es la virtud de estos Los Ángeles. Además, en declaraciones anteriores, en los días anteriores, lo había explicado perfectamente LeBron James. Esto, lo que están utilizando ahora, esta parte de la temporada sin Anthony Davis, están intentando darle ese nivel de química y camaradería, como dicen muchas veces LeBron James, alrededor del Small Bowl. Alrededor del Small Bowl. Claro, se están acogiendo eso. Pero siempre, el propio LeBron James dice, ¿por qué nos acogemos al Small Bowl? Porque lo otro ya lo tenemos con Anthony Davis. Lo que están intentando es primera unidad con Anthony Davis, el quinteto titular con Anthony Davis y segunda unidad. Cuando no está Anthony Davis, enseguida el propio LeBron James trabajando alrededor de esto, lo que estamos viendo y está siendo una auténtica locura. Yo espero que sea así, Pichu. Yo espero que sea así y creo que es la clave del éxito de esta plantilla de Los Ángeles Lakers. Que juegue muy poquito, muy poquito y en determinados casos. Oye, Davis se carga de faltas, Davis está cansado por si juega un poquito más Howard, pero muy poquito de Howard y jugar con Davis de 5, pero 5, pero de verdad, no esto de, no, a veces de 4 metemos a de André Jordan porque es que Davis... No, 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 Davis, te toca, majo. Vas a jugar de 5, siempre. Todos los minutos los vas a jugar de 5. Todos, absolutamente todos. Y cuando estés descansando, LeBron va a pasar al 5 y vamos a reajustar ahí con Carmelo, con Trevor Ariza, con tal, con todos estos tiradores, con Mon, con Dan cuando esté y vamos a jugar 5 abiertos como lo estamos jugando ahora, con LeBron de 5. Cuando vuelvas a entrar de 5, Anthony Davis, entonces a lo mejor ya descansará LeBron James. Se va a descansar LeBron James que ha estado jugando de 4 y luego de 5 y metemos por ahí de 4 a Ariza, metemos por ahí de 4 a Stanley Johnson, metemos por ahí de 4 al que sea, pero ya tienes a un pivot, ya tienes a Anthony Davis ahí, ¿no? Pues incluso puedes meter unos minutitos a Dejogar y volver otra vez a lo de antes, unos minutillos. Esa creo que tiene que ser la dinámica, pero siempre volver a eso. Davis de 5, 5 abiertos, con Davis abierto incluso se puede hacer perfectamente y luego cuando Davis descanse, LeBron de 5, ¿no? Y luego vuelta y otra vez. Creo que esa tiene que ser la rotación de Los Ángeles Lakers. Estamos viendo cómo está surtiendo efecto, Pichu. Al final, si es que cuántos triples metimos a Jersey, que es una auténtica barbaridad, pero porque al final jugamos abiertos, sacamos a los pivots, les hacemos correr. Así sí. Ahora, como estábamos jugando hasta hace nada, hasta hace poquito, todos ahí parados, sin movimiento, con de Andrés Jordan en medio de la zona molestando a todo el mundo. Claro, es que eso no tenía ningún sentido. Ahora sí, Pichu, se empiezan a ver cosas. Esta, hasta aquí, es una de las claves. Ahora vamos con la otra clave. Los secundarios de Los Ángeles Lakers y sobre todo los secundarios defensivos de Los Ángeles Lakers. Venga, la triple pantalla ahora mismo. Ahí tenemos a LeBron James y evidentemente no podemos hablar de todos los secundarios. Ahora, sí que podemos hablar de un contrato garantizado de hace muy poco, de manera oficial, Every Bradley, que mucha gente le dio caña, hace un mes que mal está Every Bradley, lo hay que largar. ¿Cómo van a garantizar a Every Bradley? Ahora mismo, ¿ves a Every Bradley? Sí, sí. Y vamos, y vamos, el que vea esos mensajes, esos tuits de la gente diciendo hay que echar a Bradley, vamos, la vida ha cambiado rotundamente. Por lo tanto, defensa a ultralza de Every Bradley por parte de LeBron James después del partido. Lo escuchamos. Um, es just a true professional y es a guy who knows exactamente what his role is y he never steps outside of that. Never tries to do too much, never tries to do something he can't do y he literally gets the most out of what he does every single night. You know, and for us it's never about him making shots. He brings a defensive intensity that everybody just feeds off of but then when you have a game where he has 13 in the first quarter and he's aggressive offensively that's all extra credit that's all extra that we just that we love and you know we always want to be more aggressive offensively because he shoots the ball extremely well but it's just it's a treat that's all I know I know I know Lebron is a real player who knows what is his role and never he will never do something he will he will do he will to try to do a game or a game a guy that says I have to put the energy in defense I have to defend that is my role and then the triples that he has open in the esquinas I have to throw because I have a hand and it's more he has said something interesting to Brady Bradley he said that his role is not to to defend and to the rest of the players that he said that if Bradley is there that in defense Charlie Johnson also the rest also also contagia is that contagiar al rest and ser the first defender of ballon like this night with Trey Young for Los Angeles Lakers and he he told if you you go encima te metes 13 puntos a base de triple y tal pues es un extra que nos viene de lujo bueno pues yo creo que este Brady Bradley a ver no todos los días nos va a meter 20 puntos pero si está así yo no le pido tanto a Brady Bradley no le pido lo que ha hecho hoy ojalá todos los días pero sí que le pido dos o tres triplitos por partido de esos que tiene abiertos y que siga defendiendo así por favor que siga así si sin duda es un jugador es un jugador muy importante para nosotros es el pegamento de nosotros es el perro de nosotros es ese tipo que mientras no venga otro si es que viene muy probablemente no venga otro va a ser va a ser el dedicado en exclusiva a frenar a los grandes a los grandes bases escoltas de la competición cuando jueguen contra los Ángeles Lakers es importante decir las críticas del principio claro hay que reflexionar también como aficionados de los Ángeles como podemos criticar de la manera que criticamos señores a jugadores que acaban de salir de un parón invernal casi metidos en una cueva no jugaban nada como le podemos criticar a tíos como Bradley el primer día el segundo día el primer mes no no hay que esperarles hay que esperarles sabemos que son buenos jugadores sabemos lo que pueden dar sabemos que son perros ahora está el caso de Ariza que nadie se atreva a tocar ni a Ariza porque no que nadie se atreva que nadie se atreva a tocar a Ariza en este canal el proceso el proceso que ha pasado Bradley lo va a pasar a Ariza y lo que nosotros tenemos que pensar es que después de ese ecuador que significa el All Star después de ese All Star ahí es donde Bradley tiene que estar al máximo donde Ariza tiene que estar al máximo donde muy probablemente Kendrick Nam después de ese All Star va a estar al máximo incluso el propio Anthony Davis en los primeros partidos muy claramente va a estar frío Anthony Davis y muy probablemente vendrá aquí la gente a criticar a Anthony Davis Anthony Davis va a estar a un enorme nivel cada vez que esté vamos que le falten nada dos días para llegar a esos play-offs por lo tanto vamos a esperar el máximo de los jugadores cuando toca eso sí la mejoría viene poco a poco ahora empieza a encenderse Bradley ya está encendido Lebron empieza a recuperar piernas tal en Horton Tucker bueno al final no es la comunión de la unidad digamos eso es muy importante hay que esperar a los chicos porque los chicos antes o después van llegar hasta aquí por eso ahora la triple pantalla última triple pantalla donde Lebron James explica explica primero lo que he intentado explicar yo ahora es decir que claro la gente nos critica la gente dice muchas cosas pero al final es un proceso un proceso donde vas añadiendo jugadores muchos de ellos salían de lesiones o el parón del virus y al final se van saliendo de esas lesiones van recuperando sus formas y es ahí donde los Lakers lucen mucho mejor ahora bien tanto explica Lebron James esta narrativa que se acaba calentando y nos acaba presentando el calendario de vuelta de Anthony Davis y Kendrick Nam este es el anuncio oficial del vídeo señores Kendrick Nam y Anthony Davis cada día más cerca lo anuncia el rey del año y no tan cerca de ese retorno cuando tienes un equipo que está construido en la profundidad y la química en el piso y no tienes tu profundidad o la química porque los chicos están fuera es difícil de engañar y como Lakers hemos tenido ambos madre mía madre mía picho rubal madre mía ay 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 Kendrick Nam está aquí ha dicho hasta aquí y también está muy cerca Anthony Davis picho yo quiero poner en en la mesa en el vídeo quiero poner claro la fecha picho es que parece que no pero se ha pasado rápido tú te acuerdas cuál fue el parte de baja de Anthony Davis cuánto tiempo de baja hasta la nueva reevaluación era un mes un mes vale llevamos hoy 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 se cumplen día 8 hoy se cumplen tres semanas claro claro que está cerca así que una semana para que le revalúen y si está bien a jugar hombre y Lebron sabe cómo está Anthony Davis eso significa pues que va bien eso significa que va bien la lesión que aquí una semana revaluación y si hay ok vamos para adelante eso sí poco a poco poco a poco pero lo de Kendrick Nam antes antes cumplimos esta semana te digo claro está ya está ya aquí cada vez mejor Kendrick Nam y todo esto y después enseguida dentro de muy poco o sea dice primero Kendrick Nam y dentro de muy poco después de esa recuperación de Kendrick Nam estará ahí Anthony Davis precisamente por eso yo prácticamente marco el parón del All-Star donde ahí empezaremos empezaremos después del parón del All-Star a ver cada día mejor a los Ángeles Lakers al completo que es algo que nunca esto va a ser histórico para nosotros nunca hemos visto a este grupo al completo mucha gente dice es que es muy complicado siempre va a estar lesionado uno hombre evidentemente no es complicado y claro que alguna vez se lesiona uno el otro el otro claro pero al final al final cuando en los entrenamientos cuando justamente en la mayoría de los partidos tienes a prácticamente todos que eso es lo que persiguen los Ángeles Lakers ahí lo tienes muchísimo ganado el baloncesto de los Ángeles Lakers lo estamos cada vez viendo esto decía yo esto es simplemente la superficie o sea lo de antes lo de antes casi era mentira aquello era una cueva del baloncesto esto que hemos visto hoy lo que hemos visto hoy es quizás la superficie ahora hay que empezar a levantar esa superficie y a ver lo que nos encontramos pero desde luego si esto se confirma señores tenemos muy buenas noticias muy buena pinta estos Los Ángeles Lakers si por varios factores que se juntan que hemos hablado durante todo el vídeo y para resumir el tema de Frank Vogel al final no sé si ha sido Vogel Lebron lo que queráis pero el cambio táctico el cambio táctico a cinco abiertos el cambio táctico de Lebron de pivot el cambio táctico de quitar a de André Jordan que molesta quitar a Adoay Howard que molesta y darle a Russell Westbrook menos balón y más secundario sin balón etcétera eso ha hecho que los Lakers pues den en la tecla y luego por supuesto la recuperación de jugadores como tribunaliza el descubrimiento de Staley Johnson que el propio Ebre Braley vuelva otra vez a ser lo que al menos nos gustaría que fuera Lebron evidentemente vamos colgándonos todos de la corona muchas veces en este último mes de Lebron James va a ser clave te digo Pichu si esto empieza a ir para adelante pero esto lo vamos a ir viendo con las semanas va a ser clave cuando vuelva Nán si seguimos jugando así de bien y seguimos ganando partidos y empezamos a tener una racha acuérdate aquella que decía David de 10 tal yo ya no sé 10 pero si una racha positiva la racha y decían ostras vienen equipos menores y ganamos sobraos viene equipo duro y entonces bueno eso es otra cosa pero esa sensación de ya estar donde estamos ahí Lebron James va a tener que descansar Pichu va a tener que descansar de aquí a final de temporada porque ahora ha hecho un esfuerzo muy grande en este último mes y vamos a tener que pues darle descansito ojalá podamos llegar a ese punto significaría que los Lakers ya van solos ya va que Linnan solo ya va que Linnan solo Monsolo todo el mundo solo y esto funciona entonces oye descansitos a Lebron hoy no juega no pasa nada hoy juega menos no pasa nada porque va a ser importante no hombre yo creo que además en toda la trayectoria de declaraciones nosotros creo que lo hemos dicho y siempre lo hemos contado declaración tras declaración otro tema es que nos quisieran escuchar o sea está ahí el historial de declaraciones en el media day después del media day tras los primeros partidos de pretemporada en el primer partido de temporada incluso como Vogel como Anthony Davis como Lebron James como Westbrook dijeron que esto iba a ir muy poco a poco muy probablemente también por las ausencias muchas ausencias incluso el propio Pelinka que decía claro ¿cómo vamos a evaluar nada señores? ¿cómo vamos a evaluar nada si al final decía Pelinka en aquel momento en el media day decía hombre si es que realmente ahora ahora tenemos a tres tipos fuera y tres de esos tipos en aquel momento era Kendrick Nam era Tyler Horton Tucker y era Trevor Ariza oye eran tres tipos muy importantes decía en aquel momento Pelinka y lo he repetido muchas veces decía en aquel momento Pelinka que decía oye son tres de los mejores ocho jugadores de nuestra plantilla y está claro es rotación sí sí no pero sobre todo en unos play-offs señores no jugamos con doce no jugamos con quince en unos play-offs jugamos con ocho es decir digamos que tres de los jugadores más importantes pilares básicos del baloncesto de los ángeles leques no estuvieron durante mucho tiempo oye una vez que empezamos a recuperar a esos tipos de repente se baja del barco Lebron hasta tres veces se baja del barco Anthony Davis no recuperamos y no acabamos de meter a Kendrick Nam al final el equipo al completo no ha estado por lo tanto yo creo que actúa muy bien y muy sensatamente Lebron James cuando dice es imposible evaluar lo que tenemos aún pero esto que hemos visto hoy es lo que nos gusta sí y por terminar para dejar ahí un pequeño ejemplo yo creo que es una mezcla de todo todo lo que está diciendo Pichu Buas de tener a todos los jugadores juntos y de que al final Vogel ha dado en la tecla porque si tenemos a todos los jugadores y sigue estando ese de Andrés Jordan Anthony Davis por dentro te digo yo que sigues y seguimos dándole balones a Westbrook te digo yo que sigue sin funcionar que esa era el miedo que yo tenía digo si es que da igual que venga aquí Kendrick Nam que venga aquí da igual Ariza da igual todo si no cambiamos el esquema por fin Pichurruas y desde hace ya un tiempecito se cambió y sabes lo gracioso muchas veces insisto declaraciones escuchemos las declaraciones la letra pequeña de las declaraciones porque si al final decimos bueno que más da lo que digan en rueda de prensa no si ellos te están dando ya las pistas te están dando las pistas en aquel momento insisto en el media day después de las derrotas salían todos los líderes del vestuario y decían los dos o tres primeros meses van a ser durísimos ni te lo imaginas decía LeBron James en el primer partido la derrota durísima contra Gorrius ni te imaginas lo que vamos a sufrir ostras pues al final sufrimos al final nos degollaban nos degollaban a ver si va a tener razón LeBron James a ver si la iba a tener vale pues hace o sea en la última semana el propio Frank Vogel decía hemos pasado una etapa donde estamos reevaluando las piezas que tenemos y lo que nos funciona y ahora entramos en otra etapa donde tenemos claro lo que no funciona y va a pasar por más y eso es lo importante tener las cosas claras eso es lo importante él tiene clarísimo que ahora le funciona LeBron de Center que evidentemente no funciona de André Jordan que cada vez va a jugar menos By Howard o sea eso ya lo tiene claro él ayer decía ayer hubo momentos donde estaba Carmelo y Ariza como jugadores más grandes y uno pueda llegar a pensar saque usted a Duals y al final no está LeBron no no él decía nada small ball a por todas y que entre a por todo Westbrook casi Westbrook funcionando incluso de center podría pensar mucha gente él ahora mismo tiene muy claro lo que le funciona lo que le funciona es esto y desde luego para mí hoy hay que sacarse el sombrero sobre Frank Vogel y sobre LeBron James Marrones Vogel encontró la tecla te digo encontró la tecla y a partir de aquí es donde tenemos que construir como construimos todos juntos la mayor comunidad de Los Ángeles que es español del mundo y también construyó en su día esa comunidad por supuesto muchos de vosotros estáis aquí yo mismo estoy aquí por este hombre que se lleva siempre el tributo en cada vídeo al final de cada vídeo siempre nos vamos con este hombre con Kobe Brian nos vamos con la mamba negra nos vamos con esta sección que se llama Mamba Out Propietaria dame fuerzas dame fuerzas Rodinibas eso sí oye Gini oye Gini tremendo el partido tremendo el partido y es momento de estar muy orgulloso muchos famosos disfrutaron disfrutaron justamente justamente ese momento un momento enorme de Los Ángeles que es una enorme victoria sobre Atlanta House muchos famosos como por ejemplo Pumba la pareja de Rich Paul ahí tenéis Abrazo LeBron con Adel además las redes sociales de Los Ángeles que pillaron ese momento porque Adel cada vez es más fan de Los Ángeles Lakers Lloramos juntos nos reímos juntos lo celebramos juntos y curaremos juntos tampoco me quiero olvidar de este pantallazo el zasca histórico de las estadísticas 10pm Pumba LeBron James parece estar ignorando el memorando sobre el récord invisto del tiempo padre a los 37 años LeBron ha anotado 25 puntos en 10 partidos consecutivos James es con mucho el jugador de mayor edad en anotar 10 partidos consecutivos de 25 puntos pasa a Michael Jordan quien lo hizo a los 34 años en 1997 o lo que es lo mismo según lo veo yo y según lo ve mucha gente LeBron James es como mínimo a esta edad el mejor jugador de la historia completamente eso no te lo niega nadie eso no te lo digo yo y no te lo diga nadie de hecho yo os digo lo tengo yo muy claro y tú lo debías tener claro y todo lo teníamos que tener muy claro y nos acostumbrando a estas estadísticas o sea con 37 con 38 con 39 y nos acostumbrando porque LeBron no sé si va a ser el mejor jugador de todos los tiempos va a ser un jugador de los mejores de todos los tiempos ya lo es y lo va a ser seguro ahora bien el jugador más longevo con mayor carrera y a más alto nivel eso seguro eso lo tengo muy claro por el físico que tiene por lo que queráis pero lo va a ser eso bueno a no ser que llegue Giannis Antetokupo luego en el futuro que también va camino y haga cosas parecidas pero vamos o sea estas estadísticas de jugador con 37 con 38 con 39 con 40 años que ha metido más puntos seguro seguro segurísimo eso lo tengo yo muy claro porque otros ya se habían retirado entonces eso está está clarísimo que vamos a tener un montón de pantallazos de este estilo y oye que queréis que os diga alabado sea el rey o sea si tiene este mes de diciembre y está así con nosotros que queréis que os diga 37 años benditos 37 años yo tengo 31 Pichu tú tienes unos cuantos más Ángel Rey ojalá estar yo así con 37 años te digo vamos a ver total una locura venga vamos con besos abrazos y saludos para todos los miembros del canal y la gente que quiera ser miembro del canal absolutamente tremendo vénganse para allí porque evidentemente son saludos son besitos pero sobre todo disfrutar de lo más especial que tiene la febre amarilla que es justamente ese grupo de Telegram para los miembros del canal y hoy me vais a permitir me vais a permitir saludar saludar a lo que es muy probablemente uno de los grandes miembros del canal que ahora mismo pues bueno hay momentos mejores y peores en la vida el caso es que está pasando por uno de esos momentos regulares y desde luego le mando un saludo muy especial a César Badillo un tremendo enorme abrazo un tremendo y enorme beso evidentemente y que sepas que esta es tu familia que esta es tu comunidad tú jamás en la vida nos has abandonado y nosotros jamás en la vida te vamos a abandonar César nunca nunca César te queremos mucho nos vemos en el próximo venga nos vemos en el próximo redes sociales twitter instagram arroba la fiebre lakers y vamos a celebrar si no has dado tu like le das si no te has suscrito te suscribes y go lakers chicos go lakers que diga go lakers claro que si hasta luego infectados 20 2 3 0 2 2 3 3 2 Gracias por ver el video.